En la historia se suele hacer referencia a que las mujeres no lucieron su cabello corto sino hasta la década de 1920 y esta idea se refleja en muchas ilustraciones y fotografías de siglos pasados en las que es común ver a las mujeres luciendo elaborados, peinados y una larga cabellera mostrando lo importante que era esta característica para ellas Razón por la que imaginar a mujeres del pasado con cabello corto parece imposible pero la realidad es que hay imágenes que podríamos pensar que no pertenecen a su época en las que las mujeres por distintas razones llevan su cabello muy corto El peinado a la titus fue un peinado que consistía en llevar el cabello muy corto este se hizo popular en Francia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX Este look por supuesto llamó mucho la atención y se cree que sus orígenes están en la revolución francesa La primera teoría que se cuenta a modo de leyenda pues los historiadores afirman que son rumores no confirmados habla de fiestas o bailes realizados por las hijas, hijos y familiares de los aristócratas que durante la revolución francesa pasaron por la guillotina Estas reuniones eran llamadas bailes de víctimas y se supone que con esto querían rendir una clase de homenaje a sus familiares ejecutados aunque también cuentan que querían celebrar que habían recuperado bienes que les habían decomisado durante la revolución Decían que tanto los hombres como las mujeres que asistían se cortaban el cabello a la altura de la nuca y que este estilo era un guiño a las víctimas de la guillotina francesa a quienes les cortaban el cabello antes de la ejecución para facilitar el corte de la cuchilla y que algunos incluso usaban bufandas rojas simbolizando la sangre en sus cuellos También cuentan que cuando los hombres inclinaban ante sus parejas de baile bajaban bruscamente la cabeza imitando el momento en que las cabezas decapitadas caían en la canasta Un historiador francés contaba que en estos bailes solo admitían a las personas cuyos familiares habían sido ejecutados en la guillotina y que las fiestas llegaron a ser tan populares que la gente usaba credenciales falsas de supuestos familiares muertos para poder entrar Varios relatos hablan de que otras personas consideraban que estos bailes eran fiestas extrañas y hasta horripilantes y esta versión fue la que quedó en el imaginario popular pero la realidad es que se cree que los verdaderos bailes de víctimas serían algo más cercano a una reunión de un grupo de apoyo A pesar de que no hay certeza de la realización de estos particulares bailes sí se conoce que en los años posteriores a la revolución francesa aparecieron nuevas modas influenciadas por estos hechos como el uso de cinturones de color rojo y el peinado de cabello muy corto que también se conoció como peinado a la víctima o en otros lugares como peinado a la guillotina Otro término con el que se referían a este corte de cabello era peinado a la titus Se cuenta que a finales del siglo XVIII los hombres republicanos cortaron su cabello imitando el estilo que mostraban los bustos de los emperadores romanos aunque también se habla de que los hombres de esta época querían imitar el peinado del personaje de una obra teatral de Voltaire el cual se llamaba Titus El corte de cabello se hizo popular y conocido como el peinado a la titus Años después algunas mujeres también empezaron a llevar su cabello muy corto El cabello se cortaba hasta la parte superior del cuello y se peinaba hacia el frente luciendo un estilo de puntas desordenadas que caían sobre la frente y las orejas Estas mujeres fueron bastante aventureras, arriesgadas y vanguardistas al cortar su cabello Pero para otros era algo inexplicable y hasta ofensivo y se referían a ellas como desfiguradas y sin género Incluso existió en Francia un folleto de principios del siglo XIX que criticaba y denunciaba el peinado a la titus El peinado al estilo de titus contradice la naturaleza al dar a las mujeres un aire masculino y su afán por adoptarlo lo lleva a uno a creer que el cabello hermoso es la mayor deformidad que puede tener una mujer Pero, ¿qué más espantoso que esas cabezas de mujeres erizadas como un puerco espín? ¿O bien, con el pelo corto y lacio como los esclavos de galeras? Además de que consideraban que el peinado era poco femenino también decían que era perjudicial para la salud Creían que podía causar migrañas, conjuntivitis, caries dental, dolor de oídos y de garganta Examina los inconvenientes del peinado a la titus y verás que el pelo corto y sin empolvar expone el cuero cabelludo a todas las vicisitudes del ambiente que la necesidad de lavarse la cabeza para mantener la limpieza ya sea con agua fría, ya sea con agua caliente que produce frío al evaporarse debe multiplicar los efectos y dar lugar a una transpiración irregular A pesar de lo anterior, el estilo logró algo de popularidad Teresa Cavarros, una mujer de la nobleza y reconocida por estar a la moda llevó este nuevo peinado descrito como cabello corto y con frizz alrededor de la cabeza El peinado incluso se hizo más refinado y se usaban pomadas perfumadas para definir los rizos y en 1802 un diario informaba que eran varias las mujeres de moda que ahora llevaban su cabello corto o que usaban una peluca a la titus En 1810 un peluquero francés comentaba las ventajas de este peinado ¿Cuántos tienen la frente ancha y las sienes demasiado expuestas? El peinado o la titus cubre agradablemente estas fallas ¿Cuántos más no tienen los rasgos finos y regulares o ciertas expresiones faciales que titus da a los que no tienen? ¿Cuántas personas finalmente tienen la desgracia de nacer con rasgos defectuosos o son devastados por la viruela y se vuelven bastante tolerables con titus? Para muchos detiene el tiempo Finalmente cuando el cabello es largo uno lo trenza, lo enrolla reduciendo así la cabeza casi como si fuera la titus ¿Por qué se necesita la dificultad de mantener el cabello largo y molesto cuando uno puede procurarlo cuando lo desea con pelucas? Este peinado también hizo parte del estilo de algunas damas durante el periodo de regencia en Reino Unido que en búsqueda de peinados menos elaborados y más naturales cortaron su cabello para lucir una apariencia juvenil como la novelista Lady Caroline Lamb quien se consideraba una mujer diferente e independiente muy distinta a otras mujeres de su época Incluso aquellas mujeres que no eran capaces de cortar su cabello tan corto ataban mechones rizados alrededor de su cabeza para enmarcar su rostro como lo haría el peinado a la titus o cortaban su cabello solo un poco y lo sujetaban hacia el frente para que cayera en su rostro Finalmente la muda del peinado a la titus o a la víctima no duró mucho quizás por ser considerado escandaloso y también porque en 1815 Francia pasó por cambios sociales que hicieron que regresaran los peinados más elaborados pero aún así este fue uno de los primeros intentos de las mujeres por romper los tan marcados estándares sociales de género Las mujeres de época victoriana solían dejar crecer su cabello hasta alcanzar una gran longitud y usaban productos para ayudarlo a crecer así que algunas de estas largas cabelleras llegaban hasta el suelo El cabello largo en época victoriana facilitaba la realización de elaborados peinados y además era símbolo de feminidad, belleza y buena salud Así que no es nada raro que el cabello corto en las mujeres no fuera para nada común pero hay fotografías que muestran a mujeres de época victoriana con su cabello muy corto Las razones tras esta apariencia son varias Enfermedad y castigo La más común era debido a una enfermedad En el siglo XIX en caso de tener una enfermedad muy aguda en especial las que parecían afectar el cerebro o la cabeza como la llamada fiebre cerebral con síntomas como fiebre, escalofríos, convulsiones, dolor de cabeza intenso agravado por la luz y el ruido o para la meningitis y cerebritis los médicos recomendaban cortar el cabello como tratamiento de curación para permitir el enfriamiento más completo del cerebro y la cabeza También se decía que esto ayudaría a que el organismo hiciera un mejor uso de la energía para sanarse al no desperdiciar energía en, según ellos, mantener la longitud del cabello además que consideraban que el cabello corto les facilitaba el cuidado general del paciente Vale contar que cada vez que una mujer se cortaba el cabello por razones médicas su familia y amigos lo lamentaban como una gran pérdida lo que demuestra la importancia social que tenía el cabello largo en las mujeres durante esta época Esta práctica de cortar el cabello también se usó en ocasiones en mujeres a las que internaban en instituciones mentales y como forma de castigar algunos delitos con esto querían quitarles su confianza y dejarlas en vergüenza Problemas y daño en el cabello Otra razón sería un grave problema de piojos para lo que cortarían la mayor cantidad de cabello posible para aplicar en el cuero cabelludo queroseno como tratamiento También cuando se sufría de caída del cabello este era muy delgado o se tenían parches de calvicie se recomendaba cortarlo en espera de que el cabello creciera sano En el libro El Vestidor de la Señora de 1892 daban este consejo acompañado por la aplicación de una preparación natural Una muchacha de 15 años puede encontrar repentinamente que su hermoso cabello se cae sin ninguna causa apreciable Luego se debe cortar hasta aproximadamente el lóbulo de la oreja y aplicar una loción estimulante en el cuero cabelludo No hay necesidad de ansiedad a menos que el cabello no comience a crecer nuevamente Un médico aconsejará en ese caso que se afeite la cabeza y se lave tres veces por semana con la siguiente preparación Media onza de coloquintida en una pinta de buenrón de jamaica Esto se debe colar al cabo de tres días y la infusión debe ser conservada en una botella bien tapada La cabeza debe cepillarse enérgicamente antes de la aplicación El cabello volverá a crecer y se supondrá que es la coloquintida el que ha cambiado su tinte anterior a un encantador dorado Además durante un tiempo estuvo de moda el cabello arreglado en rizos y para realizar unos rizos perfectos se usaban tenazas calientes que se calentaban directamente en el fuego lo que hacía difícil tener control de la temperatura por lo que en ocasiones si se usaba sin cuidado o de forma incorrecta quemaba el cabello causando que éste se cayera o que quedara con una textura y olor poco agradable razones por las que algunas mujeres terminaban cortándolo Postizos no viciado necesidad Otra razón podía ser el uso de cabello en la creación de postizos Durante esta época la mayoría de los postizos eran de cabello humano que se cuenta se obtenía en los conventos de monjas de Francia e Italia en los que las novicias tenían que cortarse el cabello antes de ingresar a las etapas finales de la orden religiosa como símbolo de humildad y de que abandonaban la vanidad personal Sin embargo se sabe que también había mujeres que cortaban su cabello para venderlo y obtener dinero de forma rápida Debido a la importancia social que se le daba al cabello largo en las mujeres en la época victoriana por lo general tenerlo muy corto era visto como algo vergonzoso pero esto no evitó que en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX algunas jóvenes quisieran probar un estilo de cabello corto solo por moda o estaban aquellas mujeres que llevaban su cabello corto acompañado en ocasiones por prendas que eran consideradas masculinas como una declaración visible de que estaban fuera de las normas de género habituales En un diario semanal llamado Palabras del Hogar que fue creado y editado por el escritor Charles Dickens se publicó en 1881 un artículo que hablaba del cabello corto en las mujeres en el que criticaban este nuevo estilo de cabello Hace solo unos años estaba de moda llevar mucho más cabello del que podía crecer en una cabeza a la vez ahora es no llevar pelo en absoluto, cortárselo como el de un hombre Hace poco cualquier joven adulta que caminara con el cabello muy corto habría sido mirada con incomodidad por los irreflexivos y por los bondadosos compadecidas por mostrar signos de fiebre reciente o locura temporal y he aquí, se está convirtiendo en el estilo más aristocrático de todos para las jóvenes inglesas llevar el pelo al estilo asilo de pobres ¿Por qué, en nombre del sentido común, todas las chicas de Gran Bretaña deberían cortarse el hermoso cabello porque una joven líder de la moda sufre de dolores de cabeza y debe mantener la cabeza fría? Además de moda está la chica varonil, que camina con un abrigo New Market y un sombrero de cazador que prefiere el cabello corto para ser fácilmente confundida con uno del otro género Está la joven erudita, la graduada, que encuentra un gran consuelo en el cabello corto no necesita gastar nada de su precioso tiempo en el trenzado de ese adorno inútil además, ¿cómo persuadiría a la humanidad a creer en el poder masculino de su intelecto si su poderosa frente va a ser suavizada por risos femeninos? Por otro lado están las personas perezosas, pues no necesitan peinarse solo pasan el peine y están listas para el día El cabello largo, grueso y hermoso tiene una atracción propia y es verdaderamente la gloria de una mujer no hay razón por la cual cada mujer no deba poseer un buen cabello es su naturaleza tenerlo Aunque los estilos de cabello corto en las mujeres del siglo XVIII y XIX duraron poco no llegaron a ser un estilo de moda general y además no eran vistos con buenos ojos por la mayoría se considera que fueron los primeros intentos de lo que décadas después serían algunos de los peinados más populares de la historia de la moda como el corte bob o el corte pixie o de duendecillo y otros peinados de cabello corto que le han permitido a la mujer expresar su libertad, cambio y estilo a través del cabello